¡Cupia! 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 Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café muy flagrante Si los cafetales curtiéran sus manos No tienen pesares, es muy colombiano Es el cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, es el cafetero, Juan Valdez, va por el centero Juan Valdez, es el cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, es el cafetero, Juan Valdez, va por el centero Juan Valdez, es el cafetero, es el cafetero, es el cafetero ¡Hasta la música! ¡El estilo diferente! ¡Gracias!